Número 49. Expediente 3530-2014, apelación de acto observada, interpuesta por la Organización Política Fuerza Comunal respecto al proceso municipal digital de Alto Viabo. Por la Organización Política Fuerza Comunal, concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiclino. Lo escuchamos a letrado Castiglioni. Gracias, señor presidente. Dignos magistrados. Muy puntual, señor presidente. Solicito que se declare fundada el recurso de apelación contra la resolución número 001-2014, jurado electoral especial de Mariscal Cáceres, que anula el acta electoral 29.74.76. El acta en referencia, señor presidente, tiene 190 electores, votaron 144. Y en la sumatoria digital da 144, en la sumatoria provincial 144, sin embargo la sumatoria da 145, por lo cual debe considerarse 144. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito que se declare fundado el recurso de apelación. Gracias, presidente. Bien, señor lector. Gracias por su breve. Gracias. Salud.